Música ¿Qué tal la gente de Granada? Buenas tardes. Decíamos si es la primera visita, una dos o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todos! ¡Gracias! 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 Viva la rueda Aplausos No tienes suerte aquí Me voy a eliminar el fútbol Que raba no es jugado Como está el punto Ya más tengo parecido también Que fue una buena persona Si, que me hizo más La corriente Mala, corre ¡Vamos! 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 ¡Ya si jugamos con Madrid así, los desgraciados! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!